¡Río! ¡Un, dos! Pobre de Chico Parque, desde que se casó No sale ni adecida, ni a ninguna reunión Su mujer es celosa y se deja mandar La gente lo vacila, le empiezan a gritar El cacado le pega, le gritan por ahí El cacado le pega, no lo dejan salir El cacado le pega, no lo muevo en mi cara El cacado le pega, tiene que ser puntuales ¡Río! 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 Pobre de Chico Parque, desde que se casó No sale ni adecida, ni a ninguna reunión Su mujer es celosa y se deja mandar La gente los vacila Necesitan a gritar Casal de pega Necesitan por ahí Que casal de pega Solo vuelvo a invitar Que casal de pega Que descanse un solo Que casal de pega Canal Amigo Borja Canto Oficial Solo vuelvo a invitar Rico Es lo Pega Rico Es lo Rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!